Hola, vamos a hacer un pequeño vídeo con explicaciones sobre cómo se hace la simbología, cómo se trabaja la simbología en QGIS. Abrimos el QGIS, añado capas, me voy a mis favoritos donde tengo acceso directo para ir a buscar mis capas, voy a cargar límites administrativos de Cataluña, voy a cargar los municipios y también voy a cargar las comarcas, hago doble clic y se añade directamente, cierro esta ventana, las comarcas ya se han pintado, se han etiquetado, esta sería la capa de comarcas y voy a trabajar la capa de municipios, la capa municipios viene con un símbolo único por defecto, accedemos a las propiedades y lo analizamos y vamos a modificarlo, si vamos a un botón de la derecha a propiedades, accederíamos a las propiedades, un atajo para ir más rápido sería hacer doble clic encima de la capa y nos abren directamente las propiedades, aquí hay muchas propiedades y nos vamos al apartado de simbología, vemos que tenemos una simbología de tipo single symbol, o sea una simbología simple, que significa esto, que todos los municipios se van a pintar con la misma simbología, esto se puede cambiar, podemos elegir unas cuantas, podemos escoger un categorizado, un graduado, basado en reglas y un par más, el primero que quiero enseñaros es el categorizado, el categorizado nos va a pedir un campo en la tabla de atributos, un poco más pequeño, podemos elegir un campo directamente o bien mediante la epsilon que tenemos a la derecha, crearíamos una expresión que generaría valores únicos, en este caso cogemos un campo para crear los valores únicos, que sea por ejemplo el nom comarc, que representa, que hay almacenado aquí el nombre de la comarca de cada municipio, vale, la plantilla simbola este que tenemos aquí en medio, justo debajo del valor, nos va a permitir determinar de forma, como una forma de plantilla que se va a utilizar para crear las diferentes categorías, vale, un categorizado pensar que lo que hace es cambiar el color del interior, no del perímetro del polígono, vale, entonces es importante que este, que esta plantilla tenga un tipo de relleno, vale, un sin relleno no nos serviría, vale, podemos escoger un sólido o uno de estos de densidad, vale, o con tramas verticales, horizontales, tiene que haber algún relleno porque este es el que se va a cambiar de color para, en función de cada valor del campo que hayamos elegido, voy a coger el sólido, vale, y le puedo aplicar transparencia, vale, y esto será, se aplica a todos a la vez, vale, y le vamos a poner blanco, que me gusta más, vale, entonces un color de relleno, color de contorno blanco y el color de relleno verde, no, será simplemente relleno sólido, este verde no, no tiene ningún sentido, porque a partir de ahora lo que va a hacer es, a partir de una rampa de colores, este verde lo va a cambiar por colores aleatorios, vale, si yo clasifico, y aquí tenemos ya nuestra categorización de municipios por comarcas, vale, para cambiar los colores podemos ir uno por uno o ir cambiando las rampas, vale, y podemos ir, por ejemplo, el barcelonés, bueno, aplico para que veáis el cambio, el barcelonés me ha quedado un verde, si no me gusta, pues entro aquí, y lo modifico, vale, puedo entrar a ver el color principal, o nos vamos al detalle, y este verde, pues lo cambiamos por otro calor más bonito, por ejemplo, este, le doy ok, aplico, y vamos viendo como queda, vale, aquí si algún día no queréis ver una comarca, la podéis quitar, si esta comarca no la queréis ver, la quitáis, no se visualizará, los municipios estarán ahí, pero no se van a visualizar, y si os falta alguna comarca, la podéis añadir, entonces aquí le ponéis el que valor tiene esa comarca, o que valor tiene el nombre del campo, nomcomar, y aquí una leyenda, en este caso hemos escogido un campo que contiene valores de tipo texto, que son muy correctos, ya se entiende muy bien, sin embargo, algún día os pasará que el valor es un código, un número, que de por sí solo no es útil, no es interesante en la leyenda, y aquí a la derecha le podemos poner un valor descriptivo más fácil de entender, vale, esto lo quito, y esto lo quito, que no lo necesitamos, vale, y esto sería para hacer un categorizado, vale, os lo enseño como queda a nivel de toda Cataluña, esto sería a nivel de toda Cataluña, vale, el siguiente tipo de simbología que os quiero explicar es el tipo de simbología graduado, vale, el grado nos servirá para hacer un, una categoría, un grado, una manera de reclasificar los municipios en función de valores numéricos que tengamos en un campo, vale, si ha más graduado esto, vale, entonces yo necesitaré el valor, tendré que utilizar un campo de tipo numérico, vale, solo me permite utilizar estos cuatro, que son los únicos campos numéricos que tenemos en la tabla de atributos, vale, así que puedo coger los habitantes, vale, aquí le decimos cuántos decimales tiene que utilizar para hacer los rangos de estas clases, vale, como son habitantes y no tienen decimales, esto lo podemos poner a cero, porque no necesitamos que tenga decimales, luego aquí tenemos que aplicar una estadística, una estadística que se va a utilizar para hacer las diferentes clases, vale, intervalos iguales, escala logarítmica, vale, aquí podéis ver los valores que nos propone, saltos naturales, el cuantil, vale, bueno, sería una opción, vale, y aquí podemos poner cuántas clases, 5, 6, 7, vale, voy a poner 5, este propone a partir de los valores numéricos del campo habitantes, nos va a proponer unos valores, intervalos mínimo y máximo, vale, de cada categoría, que esto lo podemos cambiar, podemos entrar aquí y el valor máximo en vez de 253, que es un poco feo para que aparezca en la leyenda, podemos poner 250, aquí en vez de 593, pues podemos poner 500, que es más bonito, aquí en vez de 1505, pues podemos poner 1500, aquí en vez de 5200, pues podemos poner 5000, vale, y ya está, entonces aquí, esto habría que ponerlo más bonito, aquí voy a poner inferior a 250, y este último lo vamos a poner mayor que 5000, vale, por ejemplo, vale, le aplico, y esto sería un graduado, vale, es un graduado muy rápido, vale, una cosa que podemos hacer utilizar es decirle aquí que nos muestre cuántos objetos hay en cada categoría, vale, así podemos ver que hay 947 municipios, y la categoría que tiene más, pues la del medio, que son 220, entre 500 y 1500, bueno, por ejemplo, vale, otro tipo de simbología que me gusta mucho es una simbología que se llama basado en reglas, vale, basado en reglas, lo que nos permite es crear diferentes expresiones, y es cada expresión crea una regla, y cada regla segundo, nos vendrá acompañado con una simbología, vale, como venimos de un graduado, un graduado con estas cinco clases, el programa es muy amigo, y es, nos asiste a que las reglas que creará a partir de ahora serán reglas basado en estas cinco categorías, vale, si hago basado en reglas, automáticamente me permite me crea estas cinco reglas, gratis, está bien, es un gran esfuerzo, vale, estas son las reglas, la etiqueta y la expresión que se está utilizando para hacer esta regla son estas dos condiciones, que los habitantes sean mayor o igual que 32 y que sean menor o igual que 250, bueno, por esto lo podemos ajustar un poco y cambiar y modificar, vale, ahora lo que voy a hacer es añadir una nueva regla, una nueva regla, vale, que sean, utilizando otros criterios que no sean los de habitantes, vale, por ejemplo, voy a poner municipios altos, vale, ¿cuáles serán los municipios altos?, pues son aquellos municipios que son, que tienen una altitud, vale, mayor de mil metros, bueno, son municipios que están en la montaña, vale, le doy al ok, hago un test antes de salir de aquí para asegurarme que esta expresión no da ningún conjunto vacío, vale, le doy al test y me dice que hay 50 objetos, 50 municipios en este caso, que cumplen esta regla, vale, le asigno una simbología, los que cumplan esta regla, los quiero pintar, de tal manera, vale, como quiero que se simbolicen diferentes símbolos de un mismo municipio, porque cumplirán diferentes reglas, pues le voy a poner un tramado, porque si no, no se va a ver, vale, pongo este tramado, que lo podemos cambiar por, por ejemplo, esto lo podemos poner de diferentes colores, podemos cambiar la trama también la podemos cambiar de diferentes colores, la rotación la podemos hacer de 45 de otro grado, el espaciado, bueno, lo podemos cambiar, lo voy a dejar porque esto es otro, otra guerra, vale, yo lo pongo aquí, entonces tenemos que esta regla, que la pongo aquí abajo para que se vea mejor, eh, tenemos aquí a la derecha unos, parámetros que nos dicen la escala mínima, máxima, un code y un duplicate code, que significa esto, que nos va a decir ahora, aquí completando esta sigma, cuántos objetos tenemos en cada regla, vale, si fijáis en la primera regla, la cumplen 187 municipios, vale, la segunda 160, tal, tal, y el último, la cumple 50, vale, de estos 50, a la derecha, la última columna nos va a decir cuántos están duplicados, o sea, de estos 50, los 50 están en otras reglas, y en estas otras reglas son 27 en la primera, 16 en la segunda, y 4, y 2, y 1, vale, eso significa que estos 50 están duplicados, este mismo municipio se va a pintar dos veces porque aparecen en dos reglas diferentes, vale, si le doy al ok, y me voy hacia el pirineo, para arriba, pues, va, se simboliza aquí, vale, lo veis, no, se puede intuir porque tiene esta trama, vale, esto ha sido casualidad que se vea, porque podría haber pasado que primero pinte la trama, y luego pinte el sólido, el rojo, vale, entonces esto es problemático, para que no haya este problema, tengo que resolverlo con una cosa que se llama niveles de simbología, que es una cosa que aparece aquí abajo a la derecha, vale, los niveles de simbología es una asignación numérica que se le da al programa para que pinte por orden las diferentes simbologías que se pueden pintar de una capa, vale, entonces le vamos a decir que primero pinten los municipios de pocos habitantes, luego los de manos, luego los demás, luego los demás, luego los demás, y luego los últimos, los que son del pirineo, vale, aquí ponemos un 6, y aquí también un 6, vale, este es un número, que es un nivel de, un número que da un orden, y ese orden nos va a dar también el orden de renderizado, o el orden de pintado, vale, si los he puesto 10, también funcionaría, simplemente es un número correlativo que va a ir utilizando para pintar, vale, entonces si lo veo a lo que hay, y a lo que hay, pues esto ahora funciona bien, eso es su casualidad, que antes se viese, podría haber pasado perfectamente que no se viese, que quedase en debajo, vale, es una cosa que lo tenemos que arreglar con el nivel de simbolo de renderizado, vale, hay muchas más cosas, vale, aquí basado en reglas nos hemos quedado plantados, podemos jugar con otras cositas más divertidas de polígono invertido, 2,5D, que sería para hacer otro taller, y en otro vídeo, jugaremos con las etiquetas, que ahora no hemos hablado nada, y este programa tiene un motor de etiquetaje muy potente, que lo haremos en otro vídeo, espero que hayáis aprendido algo, que hayáis disfrutado, y que hayáis visto cómo jugar con las diferentes simbologías en QGIS, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima.